El día de hoy vamos a hablar sobre la menopausia y el climaterio. La palabra menopausia se refiere a una etapa de la vida de la mujer en la cual las reglas se cortan de forma definitiva. No es una enfermedad, es una etapa en la vida de la mujer y que en promedio ocurre entre los 48 y los 52 años. Por su parte, el climaterio se refiere a los síntomas que le ocurren a algunas mujeres antes, durante o después de la menopausia. Los más comunes o famosos son los sofocones o bochornos, la resequedad vaginal, la disminución del deseo sexual, dolores musculares, articulares, insomnio, falta de humor, etc. Lo importante es que estos síntomas sí se tienen que tratar porque afectan la calidad de vida de las pacientes y hoy en día hay numerosas opciones para cada mujer y para cada tipo de síntoma. De manera que si estás atravesando por esta etapa, no dudes en visitarnos en la clínica Clever Salud, piso 7, edificio Cáceres, 630.